Y todos los solteros Donde están las mujeres solteras Arriba las mujeres solteras Y esos hombres solteros esta noche ¡Uh! ¡Bueno, vale! En las sesiones que han grabado Cuando yo era un solterito Mi gran vida me pasaba Ay, pa' salir de la casa Me cambió muy de mañana A la tarde no fui Me descubrí la pasión En la cajuela del carro Tengo mil otras llamas Una camisa de rojo Que no agarre las puntadas Que no agarre las mujeres solteras Y los solteros esta noche Y los solteros esta noche ¡Uh! 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 Cuando una morra me dice que si hoy estoy casado De volada le contesto que nomás ha preguntado Si me corresponde de cualquier modo arreglado Sucesores del Norte